A la vista de la unidad que ingresó al corralón es una Chevrolet Silverado 2013 blanco con inventario 15BR50075 con inventario de la unidad Esta unidad cuenta con llave Vemos su parte frontal, la defensa toda dañada La unidad de luz derecha no la presenta por el mismo impacto La parrilla está rota en una esquina El cofre dañado por el mismo impacto La unidad de luz derecha igual está rota El parabrisas roto, todo dañado por el mismo impacto Tenemos el lado izquierdo de la unidad Salpicadera dañada Llanta con rin dañada Puerta dañada Toda golpeada Su cristal en buen estado No presenta espejo exterior Costado de batea toda golpeada Tapón de gasolina si lo presenta Llanta trasera en buen estado con su rin Tenemos la parte trasera de la unidad Medallón roto Tapa cajuela golpeada también Calavera izquierda se encuentra en buen estado La defensa toda dañada Calavera derecha Se encuentra cuarteada la mica Tenemos el lado derecho de la unidad Llanta trasera con rin en buen estado Costado de batea también golpeado Puerta dañada toda golpeada Dañada en la parte de arriba Su cristal roto No presente espejo exterior La salpicadera toda dañada también por el mismo impacto Llanta con rin en buen estado Tenemos el interior de la unidad Aquí vemos su llave de la unidad Bolsa de aire accionada pero el mismo impacto Todas las bolsas accionadas Vamos a ver su llave de encendida Si acciona Aquí vemos su llave Si abre suave Si es su llave Presente exterior original de agencia Asientos se encuentran en buen estado Luz interior Rota por el mismo impacto En la batea encontramos Nada más Una moldura Esta unidad es automática Tenemos el motor De la unidad Ahí vemos su batería Aceite de motor Marca buen nivel Este es el aceite de motor Aceite de transmisión Marca buen nivel También Motor ventilador Se ven en buen estado Al igual que los radiadores Están en buen estado Ahí vemos la computadora El motor Aparentemente se ve completo No Gracias.